Hola Guille, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, me alegro. Contame, ¿cómo se ha ido desarrollando esta propuesta dentro de ese espacio que es la Mesa Local de Género? Mira, el trabajo que se propuso dentro de la mesa, en la mesa participan varias organizaciones y distintas áreas de la municipalidad y la dinámica que se propuso de trabajo fue que cada mes, o sea, las reuniones son mensuales, entonces que cada mes fuera coordinado por algún área, institución, dirección y demás, a partir de un proyecto o una problemática, algún trabajo en relación a las cuestiones de género y diversidad. Nosotras en su momento planteamos como proyecto el trabajo con los medios de comunicación, tratando de brindar una capacitación vinculada al tratamiento de las noticias de género y de diversidad, porque veíamos que había como bastantes dificultades a la hora de abordar esas temáticas, y en pos de aportar algo, o sea, salir más allá de la crítica y aportar algo, nos propusimos hacer una capacitación. Ese proyecto se llevó a cabo, bueno, se hizo con la Defensoría del Público de Nación, se articuló con ellos, bueno, se hizo. Entonces, nuestro mes, que si mal no recuerdo era octubre, nos quedó pendientes, porque lo que nosotros habíamos pensado ya lo habíamos hecho de antemano. Y como era algo que se iba a trabajar por fuera de la mesa, no eran las personas que formaban la mesa, no eran las destinatarias de ese proyecto, entonces nos quedó pendiente el mes. Así que dijimos, bueno, hagamos otra cosa más, ya que estamos y tenemos la posibilidad. Y en algún momento dentro de la mesa se empezó a hablar de las actividades en relación a la semana de la lactancia materna. Claro. Y una de las cosas que veíamos es que siempre se aborda la semana D, y todo el resto de las semanas del año tenemos un montón de falencias en ese sentido, ¿no? Porque faltan profesionales capacitadas, porque faltan acompañamientos, porque faltan espacios, y dentro de todas las cosas que veíamos que faltaban y que estuvimos conversando, veíamos que faltaban espacios amigables para la lactancia, para las mujeres que deciden amamantar y que tienen que estar en algún espacio público, ¿no? Siempre es esta cuestión de que, bueno, hay que andar haciendo malabares para poder continuar con la lactancia. Entonces nos propusimos dar cumplimiento a esta normativa que apunta que haya un espacio dedicado, apto a la lactancia, porque por ahí mucha gente dice, bueno, pero la teta la pueden dar en cualquier lado. Sí y no. Claro, claro. Es como, bueno, en un lado sí, por otro lado no, hay cuestiones de higiene a tener en cuenta, hay cuestiones de comunidad, hay cuestiones de intimidad, que también son válidas de respetar. Entonces, bueno, queríamos acompañar este proyecto y propusimos que se pudieran generar espacios destinados a la lactancia con las características que debe tener un lactario, ¿no? Con un sillón, con la comodidad correspondiente, con un espacio que, si la mujer lo decide, pueda tener cierta intimidad, con información disponible, ¿no? Con las características que debe tener, de acuerdo a lo que plantean los ámbitos de salud, que debe tener un lactario, ¿no? Bueno, eso se presentó, fue bien recibido, y a partir de ahí el área de género empezó a hacer el camino correspondiente para la adquisición de los sillones, los biombos, bueno, y todas las cosas que hacían falta. Y luego, la verdad es que nosotras no tuvimos inferencias sobre dónde se iban a instalar. Esa es una cosa que se decidió desde la municipalidad, pero para nosotras, donde fuera estaba bien, porque no había, entonces, donde estuviera, o sea, faltan, nos gustaría que hubieran muchos más lugares, pero bueno, antes no había nada y ahora hay. Claro, uno siempre es más que cero, ¿no? Totalmente, y nos parece que, bueno, que eso está, y que se puede llegar a seguir avanzando, y esto que vos decís, bueno, ahora hay uno, hay dos, hay tres, después puede seguir dando ampliación a este derecho, básicamente. Claro. Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de ver alguno, de conocerlo. No, he visto las fotos. Vimos uno en Mercedes, porque por una cuestión de educación tuve que viajar a Mercedes, y justo también Laura Benanal estuvo en esa actividad en Mercedes, y vimos uno, y cuando lo vimos, nos pudimos a charlar del tema, y me decía, es esto, así, lo quiero así, y bueno, y como diseñándolo, y después, cuando vi las fotos, era exactamente igual a lo que habíamos visto. Está bien. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que contenta, porque creo que lo que se planteó, siempre se puede mejorar y siempre se puede ampliar, pero en un principio está muy bien hecho. Bien. Ana, bueno, este era un tema por el cual teníamos ganas de charlar contigo. El otro viene a colapsar. Perdón, Michelle. Sí. Te hago una salvedad con esto, porque en paralelo se hizo una presentación, que no quiero dejar de nombrarlo, en el Consejo Deliberante, que Guillermina Lospice fue la que presentó este proyecto para que esto tuviera una injerencia mayor y pudiera ser cumplido en todo el ámbito del partido de Bragado. Ese proyecto no tuvo aprobación del Consejo Deliberante, entonces quedó ahí en paralelo. Te digo porque a veces he visto algunos comentarios a raíz de la nota de que el área de género hizo este, que fue un proyecto que arrancamos nosotras, que alguna gente dijo, bueno, pero la concejala Lospice, sí, ella también lo trabajó. El tema es que desde su trabajo no tuvo resultado porque no fue aprobado en el Consejo, cosa que nos hubiera encantado a nosotras porque hubiera tenido una fuerza que duplicaba lo que nosotras habíamos planteado. Porque la verdad que hubiera estado muy bueno que concejales y concejalas apoyaran ese proyecto. Claro, claro. Le otorgaba un mandato al gobierno municipal. Sí, sí, totalmente. Vale la pena la aclaración. Ana, el otro tema por el cual vale la pena que charlemos es porque, bueno, sos docente, sos docente en el ámbito céntrico, a partir de, dentro de algunos días empieza la implementación del estacionamiento medido y sé que hay en el ámbito de docentes que tienen que trabajar en algún espacio donde funciona el estacionamiento medido, cierta preocupación porque, claro, ustedes muchas veces utilizan el automóvil para llegar de un lugar a otro a tiempo, ¿no? Contanos un poco, sé que hay una inquietud entre los docentes con este tema. Sí, hay, o sea, la verdad que estamos bastante preocupadas. De hecho, se hizo una presentación desde algunos gremios y sindicatos de otros ámbitos laborales que no son docentes que han acompañado porque yo en lo particular no estoy de acuerdo con la medida del estacionamiento medido, pero eso es una opinión personal. Entiendo que se hace en otras localidades. Bueno, entiendo que es una decisión que excede y que el ejecutivo municipal la toma por varias razones. Ahora, también entiendo que una persona que va y trabaja cinco o seis horas en un lugar fijo puede dejar el auto a dos, tres, cuatro cuadras, ¿no? Porque, bueno, caminas una vez y te quedas fijo. Nosotras como docentes, ¿sí? Tenemos una dinámica de trabajo donde de siete y media, ocho y media estás en una escuela y ocho cuarenta tenés que estar en la otra. Claro. O sea, nuestra lógica de trabajo es contrarreloj. Vamos de una escuela a la otra y tenemos diez minutos de traslado. Como cualquier empleada, ¿sí? No podés llegar tarde. Porque vos tenés un horario y yo a las ocho cuarenta, por dar un ejemplo que toca el timbre, es el horario en el cual yo empiezo a ser responsable del curso del que estoy a cargo. No podés llegar y cuarenta y cinco, y cincuenta. Lo cual, si yo, como cualquier empleada también, llego tarde, se me va a descontar de sueldo, ¿sí? Entonces, hay varias instituciones educativas, el Colegio Nacional, la Escuela Primaria 1, el Colegio San José, el Jardín 901, la Escuela Especial 502, que sigue funcionando todavía en su sede, que si bien no está dentro del radio, va a terminar impactada por el radio, porque todo el mundo va a ir a estacionar ahí a la vuelta. Entonces, nos preocupa porque yo, desde lo personal, lo que creo que voy a hacer es agarrar la bicicleta, no me van a obligar a agarrar la bicicleta porque de esa manera voy a evitar esta cuestión del estaceramiento. Las motos no pagarían tampoco, pero hay momentos donde una traslada ciertos materiales para trabajar, donde no podés hacer malabares ni en moto ni en bici, y hay algunas compañeras que no pueden, ¿sí? Sí, si tenés que ir de Escuela 5 a Escuela 6, ponéle, tenés que cruzar toda la ciudad en 10 minutos en bicicleta, es muy complicado. Bueno, yo tengo días que salgo de Nacional y tengo que ir a la Escuela 6 y me telepata, ¿viste? Entonces, nos parece que esto tiene que estar contemplado, y no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de la lógica del trabajo que tenemos, ¿sí? Sí, sí, está claro. Porque, insisto, digo, si yo me quedo toda la mañana en la misma escuela, que sería el ideal para todas, no tengo esta dinámica del traslado, pero si no, estamos obligadas a tener que pagar, y a veces pagar muchas veces en el mismo día, porque a veces vas y venís a la misma escuela, vas, o sea, los docentes de las áreas especiales que están en las otras instituciones también, también, entonces nos parece que si los objetivos y si los fundamentos de la medida tienen que ver con reorganizar el estacionamiento y promover el trabajo de los comercios, bueno, las instituciones educativas no tienen nada que ver con eso, y una docente que va a dar clases no pasa a comprar, vamos a comprar fuera del horario de clases, porque mientras trabajamos no nos da tiempo. Ana, ¿hay al respecto alguna presentación a los sindicatos? ¿Harán alguna presentación al Ejecutivo Municipal, que es en definitiva la autoridad de aplicación de la norma? Sí, yo, bueno, soy parte de SUTEBA, y sé que SUTEBA inició con una nota, que luego pidió el acompañamiento de todo el resto de los sindicatos, y como te decía al principio, algunos sindicatos que no son docentes, porque creemos que esto impacta directamente en el bolsillo de las trabajadoras, que no es menor, entonces esto es algo que nos va a impactar y que va a generar una merma en el salario. Y eso se hizo una presentación al área Ejecutivo Municipal, a Jefatura Distrital, también tengo entendido, porque bueno, es como esta cuestión docente específica, y a tránsito, creo que también. Bueno. Esperamos que por lo menos lo piensen, porque nos parece que es muy injusto realmente. Claro, bueno, recordemos que ustedes vuelven, los docentes, digo, en general vuelven al trabajo el primero de febrero, los primeros días de febrero, y las clases empiezan el primero de marzo, así que habrá un tiempo ahí para resolver esta cuestión. Ana, gracias por el tiempo en el aire de la radio. Bueno, y sí, gracias a vos por ocuparte de estos temas siempre también. Un saludo.